Desde hoy lo que les hemos transmitido es que los 42 clubes y por tanto los 8.500 mayores que representa la Federación de Clubes de Mayores del municipio de Cartagena ya pueden abrir sus locales y pueden retomar la actividad cumpliendo rigurosamente y estrictamente el plan de contingencia que ha elaborado la Concejalía de Servicios Sociales, el Departamento de Riesgos Laborales y de Prevención específico para cada club. Con una guía también de las normas que tienen que cumplir durante este periodo en el que todavía seguimos con el coronavirus y seguimos con la pandemia y también con un documento en el que se detallan las actividades y los juegos que están permitidos y cuáles no. Además les hemos dicho también, les hemos adelantado junto con Mercedes García, junto con la Concejal Delegada de Servicios Sociales, las actividades que estamos preparando para el día 1, el Día Internacional de las Personas Mayores, también la feria que podremos desarrollar el día 22, 23 y 24 precisamente para ellos, para los mayores y todas las actividades que vamos a compaginar o presenciales o también vía online, siguiendo la manera de comunicarnos y el método que hemos utilizado estos 18 meses. Nosotros estamos pletóricos hoy, porque ya vemos que nuestra alcaldesa y los técnicos y todo el personal, la Concejalda de Servicios Sociales están pendientes de nosotros, que es lo que a nosotros nos gusta, que nos tengan en cuenta, que nos den cariño y eso es lo que hoy estamos, estamos pletóricos todos, es que no hay más que vernos alegres, es muy contentos. Por otro lado, pues hemos pasado un tiempo muy malo y muy complicado, pero nosotros como siempre estamos dando el callo y hacemos todo lo que tenemos que hacer y somos muy disciplinados. Así que muy contentos, muy ilusionados y a empezar la batalla de que todas las actividades nuestras, que son muchísimas y ya están alegres, están a gusto pensando que a disfrutar.